María Remedios del Valle y Juana Azurduy, las dos figuras femeninas que van a estar en los nuevos billetes que va a empezar a imprimir próximamente la República Argentina. Se suman a Eva Perón y a otros próceres que vuelven luego de desplazar progresivamente, claro, a los animales que promovió en su momento el expresidente Mauricio Macri. Ahora, ¿qué significan? ¿Por qué son tan relevantes estas figuras femeninas que llegan a los billetes de los argentinos? Consultamos a un historiador. La sorpresa de dos mujeres en los billetes, Juana Azurduy y María Remedios del Valle, dos mujeres de la lucha de la emancipación argentina. Una porteña, como la negra o parda, según los documentos, Remedios del Valle, y otra nacida en Bolivia como Juana Azurduy, que era más conocida para la historia o para la cultura general, mucho más que Remedios del Valle, que sorprenden, ¿no? Acompañando a Güemes y a Belgrano respectivamente. Y dos mujeres que dieron su vida, su sangre, sobre todo Juana Azurduy, junto con su marido Manuel Padilla, lideraron las revoluciones en el Alto Perú, en Nuevo y Bolivia, sangrientas, reprimidas sangrientamente. Juana Azurduy fue una líder que reclutaba gente que, ante su arenga, y por ser una mujer muchos hombres se sumaban, como una mujer iba a luchar y nosotros no, por ejemplo. María Remedios del Valle, acompañando a su marido y a uno de sus hijos, partió desde Buenos Aires en 1810, en la primera expedición al Alto Perú, y hasta 1814 y 15 seguía peleando. Las tropas que comandaban Juana y Manuel Padilla eran pueblos originarios del Alto Perú, en su mayoría. Pero creo que socialmente el hecho de rescatar nuevamente a los héroes y a las heroínas de nuestra Nación y ponerlos en el billete nos da, creo que, un valor extra, más allá de que los pobres animalitos en vías de extinción también se lo merecen y podrían acompañar quizás en alguna situación. Pero creo que el regreso de los procesos tenemos que celebrarlo.